Quiero que tú abras tu Biblia en Génesis capítulo 2 Verso del 18 en adelante vamos a estar teniendo esta palabra pero quiero que básicamente leas conmigo vamos a estar puesto en pie por favor El verso 24 Por tanto dejará el hombre a su papacito y a su mamacita No verdad, a su padre y a su madre al que te da la tetera tienes que dejar eso Dice el texto bíblico Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y serán, ¿qué cosa? Una sola carne Una sola carne Ah, yo sé que la idea de tener a mi papá y a mi mamá conmigo es fantástico pero no es parte del matrimonio La idea de tener a mi papá y a mi mamá es fantástica la idea de tener a mis parientes mis tíos, mis tías mis cuñados y todo eso es fantástica la idea de que de vez en cuando ellos nos echan la mano y nos ayudan pero no es parte del ciclo cerrado del matrimonio El matrimonio es un espacio cerrado no es un espacio abierto y muchos de los fracasos que tenemos matrimonialmente en esta época de la vida es precisamente que hemos creído que esto es un espacio abierto esto no es un espacio abierto esto es un espacio cerrado de dos dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mamacita nada más ¿eh? y serán, ¿qué cosa? Una sola carne no seremos un montón de gente revuelto aquí no, 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 no no seremos un montón de gente revuelto aquí el matrimonio no es un revoltillo el matrimonio es una sola carne de un hombre y de una mujer cierra tus ojos y vamos a orar a Dios y que Dios me ayude a mí y que Dios te ayude a ti para entender a la luz de la escritura este concepto este principio fundamental del éxito de la vida de un matrimonio Padre te damos gracias porque tu palabra es el manual de tu voluntad cuando nosotros prestamos atención a tu palabra seremos altamente bendecidos y cuando nosotros descuidamos estos principios que tú has establecido en la escritura entonces nosotros sufrimos las consecuencias de no atenderte a ti ayúdame a mí en este día y ayuda a esta iglesia ayúdanos a venir a tu palabra con reverencia con temor con respeto con verdad que tu espíritu santo nos cobije y nos bendiga a todos te damos gracias por tener la biblia con nosotros en esta mañana te damos gracias por ser el pueblo de la biblia gracias por eso en el nombre de Cristo Jesús amén amén gracias amado puede tomar tu asiento una sola carne esta palabra tan importante en la biblia no significa estar pegados no no es la idea de que un hombre y una mujer se unen para estar pegados ni siquiera es la idea de que un hombre y una mujer renuncian a todas a todas las demás personas para vivir solos por el resto de su vida no es eso es un poco más profundo que estos conceptos de estar pegados de estar unidos el término bíblico que está ahí el verbo que significa una sola carne viene exactamente de una expresión hebrea que significa ser un parásito uno del otro una bacteria yo he enseñado esto en muchos lugares y siempre me pasa lo mismo todo el mundo se ríe cuando escucha esto la pastora es mi bacteria y yo soy su bacteria escúchame bien el verbo significa abrir la carne abrir la carne y tomar la carne de la pastora y meterla debajo del cuero de mi epidermis de mi piel meterla ahí abrir su piel la de ella abrir la mía así como cuando usted está abriendo un lechón y lo raja y le separa su gordito y su empella de sus carnecitas tú has hecho eso cuántos ustedes han hecho eso a ver sin miedo o tú quieres hacerte americano ahora que no que me quiere decir que no lo has hecho yo lo he hecho un montón de veces no hay cosa más fascinante que abrir un lechón para hacerse una buena empella o no seguro que sí te la comes aunque no lo abras mira significa exactamente esto abrir su epidermis abrir la mía tomar las dos carnes vivas sangrantemente vivas fíjate bien ve y ponerlas así y tomar una sola cobertura una sola piel y envolver estas dos carnes sangrantes en vivo en una sola cobertura es más o menos como tú entiendes el concepto del injerto más o menos un injerto así ella se vuelve como un adhesivo a mi carne y yo me vuelvo como un adhesivo a la carne de ella viene del concepto hebreo de donde toma la raíz es el concepto de bacteria te adhiere te metes adentro de su carne y yo me meto adentro de su carne y vivo con su carne y ella vive con mi carne eso es la el contexto hebreo que Dios le enseñó a Adán y Eva para el concepto del matrimonio tú no te has dado cuenta que después de tantos años de casado nos llegamos hasta aparecer físicamente tú no te tú no te has dado cuenta de eso le pasa como a los choferes y a los automóviles un chofer que se pasa más de 20 años manejando el mismo carro el carro se parece a él y él se parece al carro porque los dos tienen la misma vuelta se encorban y se enderezan de la misma manera y tú le mira el frente del carro y ve la nariz del chofer y tú cuando tú tienes un automóvil por más de 20 años ese carro es como tú y tú eres como ese carro bueno esto es un chiste nada más en el matrimonio el concepto de una sola carne no es unirte es adherirte entrarte adentro de su sistema y ella entrarse adentro de mi sistema y una sola piel no dos piel sino una sola piel un solo cover cubra esas dos carnes en viva sangrante que se unen para hacer una sola carne un injerto así como ustedes dicen en español un injerto una yema metida dentro de la otra yema esa una fusión que más dime todo lo que tú quieras ahora que esté dentro de este concepto fíjate bien eso es una mezcla eso es el concepto de una sola carne eso no ocurre entre mamá y los hijos eso no ocurre entre papá y los hijos eso no ocurre entre hermanos ni siquiera entre los twin entre los gemelos los mellizos no ocurre esta fusión esta transmisión genética de genes esto solamente ocurre en el matrimonio es decir que el hecho de que usted escoge una persona para vivir de esta manera a la manera de Dios lo mete a usted y me mete a mí en un espacio cerrado para vivir con esa persona y solamente con esa persona usted entiende eso desde el momento que usted escoge su cónyuge usted establece el estilo de Dios usted establece el principio de Dios en su vida y usted crea un espacio un bloque cerrado entre usted y esa persona no ocurre en ninguna otra relación hay mujeres que tienen el concepto de decir yo soy primero madre antes que esposa eso no es verdad y no es el principio de Dios usted no es más madre que esposa usted debe ser más esposa que madre a menos que aquel que se comprometió con usted se salga de su vida y usted asume el rol que tiene que suplir para los dos pero mientras usted está viviendo dentro del matrimonio dentro de este espacio cerrado usted no es más madre que esposa usted es esposa primero y madre después y usted debe enseñarle a sus hijos que primero usted es esposa y que después usted es mamá si usted por alguna casualidad tiene la impresión o la intención de atender primero a sus hijos y después a su marido usted está en un grave error usted debe primero atender a su esposo y después atender a sus hijos y cuando sus hijos aprendan eso serán personas muy saludables para que después cuando le toque a ellos entender el rol de este espacio cerrado ellos también lo puedan tener en prioridad cuando usted educa hijos haciéndole creer que usted tiene que atenderlos a ellos primero que a su esposo usted lo está mal formando y esos son los hijos que cuando llegan al matrimonio llegan mal formados y van a establecer matrimonios en principios equivocados cuando usted le educa a ellos voy a atender a su papá voy a hacer que su papá esté bien voy a hacer que su papá esté bien atendido sus hijos van a decir mi mamá está atendiendo a mi papá porque mi papá es importante en el rol de su espacio y ellos van a saber que usted está haciendo lo correcto si usted enseña otra cosa usted producirá jóvenes que cuando lleguen a establecer estos roles en su vida lo establecerán mal también hay una estructura jerárquica en el matrimonio hay una estructura jerárquica en la en la formación en la base en la solidez perdón del matrimonio quiero que abras tu biblia en primera de corintios capítulo 11 verso 3 en adelante lo tienes ahí y quiero que tú mires conmigo esta estructura primera de corintios capítulo 11 versículo 3 aquellas personas que tienen problemas en aceptar las estructuras jerárquicas tendrán serios problemas en aceptar esto pero ese no es mi problema esto no lo inventé yo esto lo inventó Dios usted está aquí conmigo si o no tiene tu biblia abierta primera de corintios capítulo 11 versículo 3 dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de quien de todo varón oye varón que estás acá conmigo escúchame bien el domingo pasado tú y yo estuvimos hablando y ahora por un espacio te va a tocar también Cristo es tu cabeza Cristo es mi cabeza yo no soy un descabezado no soy el hombre sin cabeza Cristo es la cabeza de todo varón Cristo es el jerarca de tu vida tú no eres el jerarca de tu vida yo no soy el jerarca de mi vida el jerarca de mi vida es Cristo mi cabeza es Cristo mis órdenes vienen de Cristo mi estrategia viene de Cristo mi programa viene de Cristo mi inspiración viene de Cristo tu inspiración viene de Cristo porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de quien de las mujeres ahora te toca a ti atiende mi hermana atiende donde están las mujeres ponte un momentico de pie todas las mujeres que están aquí hoy te tengo una noticia que dar sonríe para la foto el varón es tu cabeza aunque tú quieras arreglar esta ecuación hay mujeres que se han pasado la vida entera tratando de arreglar esta ecuación a ver como me la arreglo como me la acomodo no hay arreglo no hay manera de resolver la ecuación la ecuación es muy simple las casadas quédense de pie un momento las solteras se sientan bien para ti te tengo una noticia que dar te gusta la cabeza que tiene ese no es mi problema yo no la escogí tú la escogiste tú la buscaste pero desde el momento en que entraste en el rol de Dios te hubiera sido mejor haberte quedado soltera si no te agrada la cabeza que tiene pero ahora que ya entraste en el juego ahora que ya estás adentro te tengo una noticia el varón que tú escogiste esa es tu cabeza eso es lo que dice Dios el varón es la cabeza de la mujer las casadas pueden sentarse y las solteras se me ponen de pie te tengo una noticia que dar cuántas andan buscando sus cabezas mírame 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 bien escúchame bien no hay manera de arreglar esta ecuación en la Biblia no hay manera hay muchas mujeres que han vivido por años frustradas enojadas hay mujeres que han vivido amargadas porque un día eligieron mal la cabeza que tienen así que mi consejo es antes de que entres en el rol de este espacio cerrado necesitas saber que del momento en que entres ya tú no eres tu propia cabeza eso de que me voy para el mol y te lo mando por un texto no funciona entiende eso de que me la pongo rosada y después te pregunto si te gusta eso no es así cuando tú escojas el varón que va a estar a tu lado él va a ser tu cabeza y tú debes saber eso antes de escogerlo es más sabio mandarlo por un tubo si no sirve antes de que se convierta en tu cabeza a que después que tú entres en el rol tengas que llorar por eso tú debes saber el rol que Dios diseño quiero que sepas que el varón es la cabeza de la mujer no hay vuelta en este asunto las muchachas que entran en el desesperado búsqueda del novio oye es mejor esperar que el novio te busque a ti y no que tú te estés buscando a uno que no es el que es tuyo tenga paciencia y ore a Dios y búsquese una muy buena cabeza porque después que usted se la eche arriba tiene que cargar con ella gracias puede tomar tu asiento no hay manera de voltear esta ecuación esta es la estructura jerárquica cristo es la cabeza del varón para aquellos que se creen hitler stanley fidel el mandanás chávez o el jerarca o quien sea aquellos que tienen complejo de órdenes cristo es tu cabeza y para aquellas que tienen complejo de feminista independentista solitarias descabezadas el varón es tu cabeza y no hay manera de cambiar esto porque cuando tú y yo intentamos cambiar esto acarreamos los montones de desgracia que traemos a nuestra vida hay una estructura jerárquica celestial dios es la cabeza de cristo solamente cuando tú miras la persona de cristo solamente cuando tú conoces la persona de cristo conocerás con cuanta dignidad cristo vivió para honrar a su padre celestial cuando tú te enamoras de la persona de cristo y conoces la persona de cristo tanto en su existencia pre encarnada en su existencia encarnada y ahora sentado a la diestra del padre conociendo su estructura psicológica el pensamiento de cristo la personalidad de cristo encontrarás con cuanta ética con cuanta delicadeza y con cuanto honor cristo vivió para honrar a su padre celestial cristo dijo de esta manera yo no vine para hacer ninguna cosa por mi propia cuenta yo vine porque mi padre me envió yo no vine para buscar mi propia gloria porque la gloria mía es la gloria de mi padre todo lo que yo hago es porque mi padre me lo dijo todo lo que yo hago es para honrar a mi padre cuando un hombre entiende la dignidad en la que cristo honro al padre así tú y yo como varones honraremos a la cabeza nuestra que es cristo todo lo que yo haga como hombre todo lo que yo piense como hombre todo lo que yo diseñe como hombre todo lo que yo planeé como hombre no es buscando mi propia gloria sino buscando la gloria de cristo que es mi cabeza todo lo que yo diseñe para mi familia todo lo que yo piense para mi familia todo lo que yo estructure para mi familia no es buscando mi propio aplauso sino buscando el aplauso de aquel que es mi cabeza cuando una mujer entiende la dignidad en la que cristo honró al padre honrará de esta misma manera a tu esposo todo lo que tú como esposa piense todo lo que tú como esposa diseñe todo lo que tú como esposa medite todo lo que tú como esposa desee no será para tu propia gloria sino para darle la gloria a tu esposo que tú cabeza conociendo la persona de cristo y entendiendo la persona de cristo podemos entender el rol con el cual nosotros vivamos porque cristo vivió para honrar a su padre celestial no había nada en cristo buscando su propia gloria murió en la cruz por obedecer supremamente a su padre celestial renunció al uso de todas las prerrogativas divinas renunció al uso de todo el poderío de él solamente para honrar a su padre celestial le dijo a pilato oye si moviera el dedo si pidiera un SOS millones de ángeles estarían aquí y tú con toda Roma serían basura pero yo estoy aquí porque mi padre diseño mi padre estableció que estuviera aquí pero solamente con mover el dedo abre tus ojos para que vea y dice la biblia que cuando miraron alrededor veían que miles millones un ejército celestial que hubiera sido Roma para eso como un nada cuando un hombre honra a Cristo no hay nada en tu vida que tú estés diseñando para tu propia gloria cuando una mujer honra a su esposo no hay nada en su vida que estés diseñando para tu propia gloria esa es la estructura la cadena jerárquica que Dios estableció y cuando no respetamos este primer principio acarreamos un montón de conflictos hombres dando órdenes descabelladas y animalescamente atropellantes sobre su familia hombres que parecen fantasmas familiares porque no están honrando a Cristo y mujeres insubordinadas inconformes porque no están honrando a Cristo esta es la primera cosa importante que tú debes saber tú quieres entrar en ese círculo cerrado del matrimonio para los que tenemos años de vivir en este círculo no nos pesa cuántos matrimonios acá de 50 años de casado quiero que estén de pie por favor 50 años de casado wow tres matrimonios yo sabía que me faltaba uno 50 años o más 50 años o más pongas cuántos tú tienes ponte de pie 50 años era 50 años en el rol de un círculo cerrado viviendo uno para otro si aleluya wow bueno por eso yo dije 50 o más pastor hoy tú estás cumpliendo 57 oye ebenecer vamos a ir a almorzar hoy con los pastores Rodríguez a su casa están de aniversario eh 6 3 cuántos tienen los Leiva 50 y mi suegro 56 mira tremendo lindo gracias pueden tomar sus asientos al construir la casa al construir este círculo cerrado al construir esta casa el próximo slide las paredes establecen límites es necesario establecer límites dentro del matrimonio los límites establecen dos conceptos importantes observa conmigo lo que está adentro adentro y lo que está afuera afuera esta es Daxi esta es la cosa ve lo de adentro adentro quiénes son los de adentro Rigo y Eliada esos son los de adentro Marzo y Araceli Radumil y Maite Alberto y Maivelli esos son los de adentro los de adentro adentro y los de afuera 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 quiénes son los de afuera Margo Margarita Juan Pedro el bodeguero el lechero el panadero el tío el amigo el carpintero el mecánico él resuelve el problema el pastor afuera y adentro adentro quiénes son los de adentro Juan y Juanita esos son los de adentro Luis con Luisita adentro y todos los de afuera afuera este entrizale este intercambio no funciona en los límites matrimoniales las paredes del círculo cerrado establecen exactamente esto límites y usted debe saberlo y lo que están por formar matrimonio a los que voy a casar en este altar quiero que sepan esto tienes que establecer paredes alrededor de tu círculo límites eso de hablar con tu amiguita que tu esposo tiene un callo en el dedo chiquito del pie izquierdo a tu amiga no le interesa eso a tu amiga no le importa si el callo de tu esposo está en el dedo chiquito del pie izquierdo porque eso es de adentro eso es de adentro y la amiga es de afuera tus amigas de afuera afuera lo de afuera afuera lo de adentro adentro que si mi esposa ronca por la noche eso es de adentro eso no es para ponerlo en facebook ¿ves? porque el facebook es afuera de afuera y los límites establecen que si le paso la mano al pelón eso es adentro eso no es de afuera eso es de adentro ¿entiendes esto que te estoy diciendo o no lo entiendes? te lo puedo explicar en cubano en cubano soy un poco más explicativo toda tu intimidad todas tus reservas son de adentro de las paredes que si le gusta comer con sal o sin sal eso no es de afuera eso es de adentro y todos los de afuera no tienen que saberlo que si yo duermo para la cabeza y él duerme para los pies eso es de adentro ¿entiendes el concepto que te quiero decir? las paredes establecen límites yo sorprendí una vez a una hermana en un círculo entre amigas hablando del callo del dedo chiquito que tenía el marido y le digo hermana ¿qué le importa a tu amiga el callo que tiene tu marido? sea cuidadosa cuando usted abre su boca porque las paredes establecen límites las personas inmaduras cruzan estos límites sin darse cuenta nunca usted debe perder los límites aún ni en medio de la parranda ni en medio de la parranda tú sabes que cuando la cosa está en la parranda la alegría ta 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 tú empiezas a hablar más de lo que debe hablar los límites son límites aún en la parranda porque cuando usted pierda estos límites usted rompió el espacio cerrado las paredes establecen seguridad un espacio cerrado es espacio seguro el matrimonio es excluyente no incluyente deja ver si tú entiendes este concepto el matrimonio no es para incluir personas oye todo el mundo para afuera todo el mundo donde debe estar el tío con la tía el primo con la prima el cuñado con la cuñada y el esposo con la esposa ve el matrimonio es excluyente el matrimonio no es incluyente los equipos deportivos son incluyentes pero el matrimonio no es un equipo deportivo el matrimonio no es un equipo de amigos porque los amigos están afuera y Maite y yo estamos adentro adentro solo ella y yo porque Dalila e Isaac no forman parte de mi adentro con Maite dos entran nadie más entra nadie sale no me salgo a tirar una canita al aire hace 10 años cuando yo llegué a este país tenía mi pelo negro 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 texa me volvió mi cabeza blanca en cara y jayalía ya me lleva la otra mitad el matrimonio es un espacio cerrado las paredes establecen seguridad la mujer la mujer está diseñada para sentir su más extrema satisfacción en el concepto de seguridad y no de sexo porque el sexo inseguro ni siquiera establece satisfacción pero el concepto de la seguridad acompañada acompañada de un buen romance le establece una gran satisfacción pero seguridad es prioridad para las mujeres por eso es que le encanta que la abracen porque el abrazo establece el concepto de seguridad porque el más don juan el más chévere en la cama y ella se siente inseguro lo mandan por un tubo te destuban porque la psiquis femenina está diseñada para sentir seguridad romance sin seguridad es igual aventura seguridad más romance es matrimonio entonces las paredes de tu círculo establecen el concepto de tenerte o de sentirte segura o seguro las uniones columnas o sistemas de juntas que con la cual soldamos las paredes de nuestra casa porque tú sabes que no se nos ocurre poner paredes solamente así mira todas las paredes están como como están las paredes unidas hay un sistema de columna hay un sistema de junta hay un sistema de cierre que trancan las paredes de un espacio cerrado por eso es que los arquitectos toman más tiempo en diseñar el sistema de columna que en diseñar las paredes porque el sistema de columna te establece estabilidad en el matrimonio estabilidad en tu relación ¿a qué le llamo estabilidad en tu matrimonio? a un plan rector a un sistema operativo que tiene que regir en tu matrimonio un sistema operacional que establece un sistema de seguridad dentro de tu matrimonio y que y que se extiende para tus hijos el sistema operativo que rija en el matrimonio alcanza a tus hijos ahora quiero que mires conmigo diferentes sistemas operativos vamos a mirar el próximo slide el primer sistema operativo de la edad moderna el patriarcado los cubanos somos muy dados al patriarcado Dios me ha dado la bendición de pastorear muchas naciones muchas representaciones y esto que te voy a decir te lo voy a decir sobre la base de la experiencia pastoral de haber ministrado tantas personas en tantas culturas el patriarcado es donde el hombre establece una tiranía sobre todos los patriarcas no funciona este sistema operativo aunque tú eres la cabeza de la mujer tú no eres un tirano yo no soy un tirano para crear un sistema operativo donde todo el mundo está bajo una marca de operaciones el matriarcado México es un país matriarcado Centroamérica es un país donde funciona el sistema matriarcado las abuelas las mamás establecen puestos de mando yo he visto los hombres hombrones hombrones con bigote y sombrerú los sombrerones así una billona aquí y vienen a rendirle pleitesía a la abuela porque la abuela es la que dice la mamá es la que dice la jefa la jefecita los matriarcados no son sistemas operativos que honran a Dios porque tampoco funciona igual que no funciona un sistema patriarcal no funciona un matriarcado porque eso es una mala representación de la autoridad que Dios ha establecido la anarquía tú sabes que es lo anárquico que es lo anárquico sabes que es lo anárquico no hay plan rector no hay sistema operativo y cada quien ejerce su real voluntad la casa es una terminal de guagua la casa no es la casa sino la terminal ¿ve? llego como y me voy llego duermo y me voy nada me importa nada me interesa no tengo sistemas de responsabilidad no tengo sistemas de obligaciones no hay un plan rector no hay un sistema operativo y todo el mundo vive en una anarquía todo el mundo toma decisiones y todo el mundo hace lo que bien quiere y te encuentras en la puerta de la casa de José te encuentras en la puerta del cuarto de Josécito el mocoso de la familia de Josécito el que tiene 5 años un cartel que dice así espacio privado no entres oye esto que te estoy diciendo es verdad o es mentira el mocoso de la casa el que todavía no se sabe limpiar bien la nariz porque tiene apenas 7 años te puso un cartel en la puerta de su cuarto y te dice así no entres porque este es mi espacio tu espacio tu espacio yo te regalo 100 pesos si tu me pones un cartel en la puerta donde la casa que tu viva conmigo eso es aquí seguro que es aquí yo te estoy hablando de aquí no te estoy hablando de allá te estoy hablando de aquí estamos aquí y estos sistemas funcionan aquí y te encuentras a la esposa que le dice a la esposa hoy no te cocino porque hoy es mi día ok tranquilo muchachos para el palacio de los jugos hoy es su día tranquilo ¿entiendes? es una anarquía total o la esposa llama al esposo y le dice ¿dónde tú estabas? donde yo quería ¿eh? tú sabes que cosa es una anarquía donde no hay rey donde no hay sistema rector donde no hay un sistema funcional donde cada quien vive a su manera eso es una anarquía o te tengo una cuarta opción de un sistema operativo vamos a mirar el próximo una teocracia yo sé que algunos entienden el término y otros no teocracia teo viene de Dios y gracia de pueblo donde Dios gobierna al pueblo todo lo contrario de democracia ¿tú sabes lo que hemos cosechado de la democracia? casi nada te voy a enseñar la teocracia donde Dios gobierna la casa la teocracia es donde Dios establece las directrices a través de su libro de operaciones la Biblia aquí están el GPS de la familia la brújula el mapa su voluntad él es el creador y nadie mejor que él sabe cómo funciona este ventilador tú sabes que todos los ventiladores tienen atrás hecho en China casi ninguno lo hacen aquí todo eso hecho en China mi esposa me dio una fruta en estos días y yo le dije que fruta es esta jamás en 47 años había comido esto es mamoncillo chino pero porque porque todo lo desconocido lleva el chino atrás esto es mango chino papaya china melón chino boriato chino berenjena china tomate chino todo lo que tú no sabes que cosa es chino y me dice la pastora esto es mamoncillo chino yo dije bueno por primera vez yo he visto esto en mi vida pero esto es chino vino de China no vino de Holster y la mata está ahí en Holster la teocracia es donde Dios gobierna el hombre recibe las órdenes divinas y las hace funcionar con su ayuda idónea ¿quién es la ayuda idónea? ¿tú sabes quién es mi ayuda idónea? Maiter Ricardo esa es mi ayuda idónea yo recibo la orden de Dios a través de su libro donde el padre funciona sacerdotalmente y escudriña y busca el GPS de Dios lo que Dios ha establecido en su palabra ese es el método teocrático donde un varón se sintoniza ¿tú sabes cuántos varones estábamos aquí el sábado por la mañana orando? seis y yo me preguntaba todos los demás algunos estaban trabajando y otros estaban roncando pero te tengo un secreto que decirte si tú y yo como varones no sintonizamos nuestras vidas para recibir de Dios lo que tenemos que recibir no te quejes no te quejes cuando te tengas que ver frente al juez en la corte o cuando el muchacho al cruzar de la mero school para la high school empiece y te traiga el pitillo de droga en la mochila a tu casa los varones fuimos diseñados por Dios para buscar en Dios que el me hable aquí el próximo sábado volveremos vamos a estar a las 6 de la mañana ahí en ese salón para orar y tú hombre estás invitado para estar conmigo y con el presidente de los caballeros para orar a las 6 de la mañana y los pichones de hombres que quieren empezar a orar conmigo por la familia que vas a crear también estás invitado no venimos a comer déjame advertirte lo de antemano no hay comida el sábado a las 6 de la mañana venimos para orar de rodillas para buscar a Dios que me hable a mí que te hable a ti y que entonces tú puedas yo le decía a José esta mañana tenía a José Junior José Junior ¿dónde tú estás? allá arriba mirándome por el cristal tenía a José Junior esta mañana en mi oficina y yo le decía José ¿tú sabes lo que es una teocracia? él me dice no pastor digo mira te lo voy a poner bien fácil Dios te habla a ti para que tú le puedas hablar a tu familia cuando tú la tengas y José me dijo ya lo entendí pastor ya lo entendí la teocracia es donde los hijos honran a los padres donde la esposa honra al esposo y el esposo honra a Cristo y quiero terminar contigo con este texto bíblico que está ahí mira búscalo primera de Corintios 11 7 ya te vas a casa primera de Corintios 11 7 ya te quieres ir cuántos se quieren ir dímelo de verdad ya yo sé que te quieren ir primera de Corintios 11 7 cuando no me dicen nada es porque ya se quieren ir primera de Corintios 11 7 ven esta es la teocracia ya lo tienes porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es en la imagen y la gloria de quien de Dios tú eres la gloria de Dios varón no te conformes en ser menos que eso no te aplatanes a vivir como un patán tú eres la gloria de Dios Ever tú sabías eso yo soy la gloria de Dios Dios te ha dado la gloria a ti para que tú honres a Dios la mujer es que goza la gloria del varón esta es la teocracia donde Dios establece las directrices para dirigir establecer ordenar e implementar lo que él quiere el varón toma este mensaje de Dios se levanta como la gloria de Dios y donde la mujer trabaja como la ayuda exacta tú sabes cuál es tu mejor diseño tú sabes cuál es el mejor diseño de la mujer tú sabes cuál es yo soy malo para recordar las los nombres de las marcas famosas estas que están en las tiendas de los mall soy malísimo pero a ver dime alguna marca de esas famosas oye barro te gusta cuál más coach cuál más guau oye no tienen malas marcas te voy a decir la marca que Dios te dio ayuda idónea hermosa hermosa por dentro hermosa por fuera porque Gucci nada más te hace hermosa por fuera pero por dentro yo siempre le he dicho a alguna hermana hermana no hable porque cuando usted está en silencio es preciosa pero cuando usted abre la boca a volar las marcas que están en mall ahí en el mall nada más te hacen bella por fuera pero la marca de Dios la etiqueta de Dios te hace hermosa por dentro dice la Biblia para que sea de un ornato afable y agradable en su espíritu la teocracia es donde Dios habla el varón se levanta como la gloria de Dios el líder al que Dios le va a hablar levántate en el rol de no ser un patán que pierda tu liderazgo sino en ser el varón que Dios quiere que tú seas y donde la esposa lleva una marca divina por dentro y su más grande satisfacción es ser la gloria del varón la gloria del varón trabaja para tu varón igual que el varón trabaja para tu Dios tú eres la gloria de tu Dios y Dios se complace en esa gloria tu matrimonio es un círculo cerrado que tu matrimonio es paredes que establecen un sistema de seguridad de estabilidad un sistema operativo para funcionar teocráticamente no democráticamente sino teocráticamente Dios te habla a ti y tú eres su gloria tú eres la representación gráfica del Dios tuyo en tu familia hay crisis en la familia porque los hombres se han aplatanado y han perdido el vigor a lo cual Dios te llamó a ti y a mí hay crisis en la familia porque las mujeres se han sublevado a no querer ser la gloria de su esposo que tal si oramos en esta mañana para que Dios te establezca a ti y me establezca a mí en un espacio de Dios donde Él pueda reinar en tu casa y en mi casa quieres venir conmigo al altar ven conmigo al altar si quieres venir en esta mañana todos los que quieran venir los varones que queremos levantarnos para hacer la gloria del Dios vivo por donde quiera que tú andes varón tú representas a Dios las mujeres aleluya queremos padre queremos que establezca bendición en mi casa queremos que establezca bendición en mi matrimonio los jóvenes que quieren empezar a orar conmigo desde hoy por ese círculo cerrado que será tu matrimonio en la bendición de Dios ven pacta con Él en la bendición de Dios está la piedra que tú vas a establecer para tu familia y hoy en mi casa serviremos a Jehová aleluya hogares y matrimonios muy sanos tenemos una iglesia muy sana varones sé la gloria de Dios de Dios